Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Echela Cosedora y hoy haré un diseño súper sencillo usando este esmalte térmico de Bomb Treaty. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Es un esmalte de semi-permanente, quiere decir que requiere secado en lámpara, con lámpara LED o UV, pero es un esmalte especial, no es un esmalte tradicional que pueden usar en su casa y de secado libre. No, requiere un proceso y una capacitación obviamente para poderla usar. Es un esmalte súper lindo, cuando está cálido el ambiente se vuelve este rosa clarito, pero cuando está frío se vuelve este rosa súper intenso. Yo vivo en Bogotá, que es un clima frío, y generalmente traigo las uñas o así con el rosa fuerte o en degradé de rosadito clarito a rosa fuerte. Pero estuve en Medellín y casi nunca pude tener mis uñas fuertes con el fucsio intenso, sino me tocaba siempre con el rosadito y cuando quería mostrar el cambio me tocaba buscar agua fría. Para el diseño voy a usar esta placa Back to Basic con el estampado de puntitos. Quiero decirles que sí pueden estampar con esmaltes tradicionales o esmaltes de estamping sobres a mí permanente. Lo único es que al final aplican dos capas de top coat y listo. Aquí hago limpieza alrededor porque olvidé poner el peel off. Si hubiera puesto el peel off, pues realmente hubiera sido más fácil. Ahora voy a escoger una de las florecitas pequeñas de la placa de primavera o linda primavera. Voy a usar este espectacular pincel de Mitty, que es el de 5 milímetros. A mí me encanta este pincel, tiene como una suavidad y el largo es perfecto. Recuerden que para hacer reversa deben aplicar una gota bastante gruesa y esa misma gota ir arrastrándola sin necesidad de simplemente con la brocha arrastrarlo porque podemos dañar nuestro diseño. Cuando está un poquito chicludito lo aplicamos para que no necesitemos más brillo. Ahora, aplicamos la capa de top coat, en este caso yo les recomiendo dos capas y listo. Como ven ya se vuelve un poquito cálido. Luego apliqué una capa de esmalte con glitter holográfico, súper bonito y este también lo sellé con el top coat dos capas. Aquí ven el resultado, aquí tengo mis uñas un poco cálidas, como están viendo ya se va enfriando el ambiente. Pero quiero mostrarles del todo cómo se ve completamente frío y el cambio. A mí me encanta este esmalte, realmente quiero todos los colores en este esmalte térmico. Déjenme en los comentarios qué tal les parece. Y recuerden ver mis videos anteriores, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!